Hola, ¿cómo estáis? Bien, hola, no me gusta nada lo que están haciendo los mayores con los perritos, porque mira lo que me he encontrado, se van de vacaciones los mayores por ahí y dejan los perritos abandonados, mira lo que me he encontrado, pobrecito, a los perritos hay que darles cariño y quererlos, porque vamos a aportar más, luego te ha acercado el perrito y te ha mordido, ¡ah, pues te joraba, pues no ha habido abandonado! Para que a los animalitos hay que tenerles mucho cariño, hombre, hay personas que los cuidan más que otras, porque también hay personas que son de una manera y otras personas son de otra, hay personas que son pesimistas y hay personas que son optimistas, tengo yo dos primos que ellos son hermanos, que por eso son primos míos, que, oye, el niño tonto, el luce, el pesimista, tú pesimista, oye, le traen los reyes magos, este año le trajeron una copeta perdigón, una bicicleta, una tal la windsurfing, y le decían, no me gusta, ni de luego no me gusta, porque la copeta de balines pegue un tiro y le pegue a un niño, no es que lo dejo ciego, o la bicicleta me caigo y me rompo yo la tibia y el radio y el peroné y todo, no me gusta, ya la tabla russonfin, la tabla de russonfin, me caigo, la hago, glu, glu, ma, o, vinuti, blu, se me come, no me gusta, pero tu hermano, que es primo mío, también, el Javi, ese optimista, hola, todo el rato optimista, su papá, para hacerle una broma, le puso una cajita así con los lazos, y dentro le puso muñigo de caballo, muñigo de caballo, para hacerle una broma, muñigo de caballo, y abre el niño en la caja, te ilusionas y se encuentran los muñigos de caballo, y le dicen, ¿para qué? ¿Qué? ¿Qué te han traído los reyes? Dice un caballo, se me ha cagado aquí y no lo encuentro, me he encontrado, perrito, porque, ¿hay también personas que hacen daño a las hermanitas? Sí, saberlo, por ejemplo, un jugador de golf que yo me sé, que es novato, que cogió la pelota y dijo, que te tengo que dejar, Sultán, no te vayas, no te vayas, Sultán, por favor, estaba jugador de golf, pone la pelotita así, y hace, no me lo vayas a llamar, que como se vaya contigo me he fado, y deja la pelota de golf y hace así, y se fue la bola, ya que no sabe dónde se fue para la bola, se fue, tú juegas, como te como un clave y te sientes mal, ¿qué lo hago yo luego? y se fue para la bola, encima de unos migueros, está meao, está meao, marrano, está meao, está meao, está meao, marrano, está meao, ahora que, sí, muérdeme, ahora muérdeme, está meao, que estamos en la tele, tío, que está meao, está meao un poco, ay, no me muerda, maicón, está meao un poco, no me muerda, no me muerda, quieto, quieto, no me muerda, ¿qué más? está meao la tele, marrano, verás como te enteres de tu padre, y la pelota se fue, ¿sabe dónde se fue para la pelota del golf? Encima de unos migueros, mira que es, faina, calla, y la humiguita no podía salir, ¿por qué? porque estaba la pelotita encima, ¿eh? y el hombre como era novato, coge así el palo y hace, ¡fá! cuatro metros cuadrados de tierra para arriba, cuatrocientas, ven pa' acá, ven, gracioso, ven pa' acá, ven, ¿esto qué es? espera que voy a hablar con él, ¿dónde está? perro, ven, está cagao la tele, está cagao, el to' la tele, está meao, y salimos a la tele, ¿y qué? ahora van a decir, estos son dos marranos, bueno, menos mal que lo perdono, bueno, ya no creo que haga más cosas, espera, 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 me voy a romper la bota, que es de mi hermano, tonto, entonces la bolita, estaba allí todavía, entonces cogió, sí, romperme la bota, verá, gracioso, pues sería lo que le faltaba hacer, coge la pelota y hace con el palo, ¡fah! dos metros cuadrados de tierra para allá, y quinienta hormigas muertas, estaba matando hormigas sin saber, ¿cuántas hormigas nos mataría? para que una hormiga le dijera a otra hormiga, vamos a subirnos a la bola, que es la única forma de salir con vida de esta, ven, ven aquí, bola, bola, deja eso, a los animalitos hay que quererlo y hay que conocerlo, a ver si sabéis lo que es esto, ¿sabéis lo que es esto? ¿sabéis lo que es eso? Mira, ¿sabéis lo que es? un elefante en una moto, ¿sabéis lo que es? ¿sabéis lo que es? ¿pues qué? ¿pues que luego también hay animales chiquititos, hay animales grandes, porque el elefante es muy grande, y este perrito es chiquitito, es más pequeñito todavía el ratón, y el elefante se cuenta con el ratón, y el elefante, mira que pata tengo yo, mira tú que arguellao, que canijo, mira yo que trompa, mira tú que morro, mira yo que rabo, mira tú que cola, y le dijo ratoncito, hombre, pero es que ya está malito, ¿no? los animales también se comen uno a otro, para poder vivir, como nosotros, había una rena a punto de saltar al agua, jajajaja que, para habrá visto usted rana más fea, ¿eh? jajajaja pegó el salto la rana, y cuando se iba a meter al agua, el águila, anda que no ve las águilas, anda que no ven, y está así el águila, se tiró para abajo, y se papeó la rena de un bucado, y la rena dentro de la tripa, buscando una salida, y el águila volando, y la rena buscando la salida, y al final la encontró, saca la cabeza, y mira la altura que había hecho, oye águila, a qué altura vamos, y dejo el águila, a 22.000 pies, dice oye, no se te ocurrirá hacer caquitas ahora, ¿verdad? y hay unos animalitos, que persiguen a otros animalitos de siempre, por ejemplo, el perrito persigue a gatitos, gatitos a ratoncitos, y había dos ratoncitos, chiquititos, chiquititos en su ratonera, y había un gato malo, pero malo, esos gatos malos, con 12 vidas, maricón, y hace el gato, metí la zapa, y el papá veis, pillaba a los ratoncitos, y los ratoncitos estaban dentro, y el gato, y los ratoncitos, y el gato, pero mira que vino papá de los ratoncitos, y llega papá de los ratoncitos, y hace, y el gato se marchó corriendo, y entonces dice papá de los ratoncitos, ¿os dais cuenta lo importante que saben idiomas? Porque, los animalitos, necesitamos un poquito para ser felices, por ejemplo, ¿qué necesita un pollo para ser feliz? Maíz y gallinas, el gordo ha dicho la olla, bueno, pues ya me voy, adiós, cuidaros mucho, y cuidad mucho el animalito, ¿vale? se me olvidaba, se me olvidaba deciros, que a los toros los podéis matar, a mí no me importa matir los toros, porque ellos son moritos, y mueren por nosotros, por hacer a muchos hombres millonarios, a los apoderados, a los toreros, y a los ganaderos, no me importa que maten los toros, y si no fuera por ellos, muchos hombres no conseguirían la gloria, como ahora la están consiguiendo, no me importa que maten los toros. Desde termómetros hasta zarzuela, o para valer lo que quieras señora, lo mejor en Youmore TV, bueno, bonito y barato, entra en la tienda online, que somos los mejores, hasta voy, narrendo.